Juguetes, salón de fiestas infantiles, presenta ¿Qué me pasó? ¿En dónde estoy? Estoy muerto, no estoy vivo ¿Y me robaron la cartera? Tengo que escapar Estoy en el más allá Veo gente muerta Veo a Washington A Benito Juárez Creo que ese es Laura Bozzo A la televisión, a la radio Los muertos están aquí Veo una luz Es una luz muy brillosa ¿Qué pasa en ese portal? Yo no quita porque mi papá ya no está Yo no sé cómo hacerlo sola ¿Qué me ves por allí? ¿Qué me ves por allí? ¿Qué me ves por allí? No, pero nunca va a pasar eso más Te lo prometo Nunca va a pasar eso ¿Ok? ¿Escapé de ese portal? ¿Quieres que te platique? Mira, fíjate que... Mira, fíjate que... ¡Ay no! Es un giga gargantuar Pero marino ¿Qué vamos a hacer? Hay que escondernos en el muelle Sí Vengan, corran por aquí Parece que no nos vio el gargantuar marino ¡Ay no! ¡Sí nos vio! Vénganse Vámonos porque nos va a dar un golpe Con ese bate que trae Está destruyendo los pilares del muelle Pero eso me da una idea ¿Ustedes vieron la película de las tortugas ninja? Sí Pero la de los ochentas No Ah, espero que el gargantuar tampoco ¡Rápido! ¡Ah! Aquí le agarra un pilar Tú ve para allá Tú ve para allá, Aileen Tú ve para allá, Barbara ¡Rápido! ¡Gargantuar marino! ¡Ven para acá! ¿Eh? ¿Eh? ¡Gargantar marino! ¡Ah! ¡Miren! ¡El bulli se está cayendo! ¡Oh! ¡Nos deshicimos de ese gargantuar marino! ¡Vamos a celebrar! sin mojar a la cámara Juguetes Salón de Fiestas Infantiles presentó Juguetes Salón de Fiestas en San Nicolás es el lugar ideal para realizar tu fiesta de cumpleaños Amiguitos, vengan a conocernos en San Nicolás de los Garza en Nuevo León, en Avenida Lerdo de Tejada número 536 Fraccionamiento Las Villas llámanos al teléfono 8352-7408 en Monterrey o visita nuestra página de Facebook Juguetes San Nicolás Salón de Fiestas ¡Los esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!